¡Y muere las chicas solteras! ¡Ahí! ¡Arriba las solteras! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las solteras! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡La gente de Chanky! ¡La gente de Arma Opa! ¡Arriba! ¡La gente de Rosario! ¡Feliz aniversario! ¡Ya lo vayamos! Atrevido pensamiento, atrevido pensamiento Déjame vivir mi vida, déjame vivir tranquilo ¡Vamos y ya! ¡Sí señor! Aquí estoy, aquí me tienes, aquí estoy, aquí me tienes Sirenando tu puerta, sin saber si me quieres ¡Vamos y ya! ¡Vamos! ¡Y ya ganó! ¡Y ya ganó! ¡Quiero ver las manitos arriba! ¡Valgando! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Vuelta! 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 ¡Vueltecita! ¡Vuelta! 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 ¡Así va vasita! ¡Así! ¡Así va vasita! ¡Así! 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 ¡As Con la sangre de mis venas, con la sangre de mis venas Estoy regando tu puerta sin saber si tú me quieres Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Al verte tan bonita, preciosa como una flor Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Al verte tan bonita, preciosa como una flor Y ahora, la zapateadita de la zapateadita ¿Cómo dice? Zapatea, 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 zapatea Máximos a avanzar esa bandurria, hombre Aquí está la dupla diabólica de la bandurria Ronnie Carvajal y Máximo Salazar Y los fieblos de la bandurria Baila que baila Baila que goza Salud, salud ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están los cheleros? A ver Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Al estilo de los diablos Vamos a convertirme Para mi amiguita ¿Cómo dice? Sí señor, sí señor Somos los diablos para ti Con amor, con favor Somos los diablos para ti Eso Y la mano se ríe Ey, ey, la mano se ríe Ey, ey, la mano se ríe Vamos, chino Lleguemos Héctor Guilme Siempre Con Ronnie, Ronnie Ronnie Carvajal Sí, sí Arriba, 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 arriba Las manitos y esas botellitas de cerveza No, 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 no